Muy buenas tardes, mi nombre es Maite González y les doy la bienvenida a este segundo día del seminario Propuestas para el Desarrollo Local del Área de Influencia del Oleoducto Norperuano organizado como parte del Programa de Incidencia Social y Articulación Gubernamental desarrollado por PetroPerú y la Universidad Continental en cinco municipios de la Amazonía. Estos municipios son Condorcanqui e Imaza en Amazonas, Iratén del Marañón, Manceriche y Urarinas en Loreto. El objetivo de este programa es promover gestiones locales con comunicación estratégica para que las autoridades puedan llegar de manera más efectiva a las instancias de gobierno local y nacional y poder sustentar de manera técnica sus necesidades. Para lograr con este propósito se ha capacitado a los funcionarios locales en comunicación estratégica y se les ha acompañado en la planeación y realización de reuniones bilaterales con los gobiernos regionales y ministerios. En esta primera etapa se ha logrado que los gobiernos locales puedan coordinar con seis sectores, gobiernos regionales de Amazonas y Loreto, la PCM, el Minedu, el Minem, el MTC y el MinSA, en 20 reuniones bilaterales y que puedan conseguir avances importantes como lograr identificar cuáles son los cuellos de botella para la presentación y el financiamiento de sus proyectos, así como acordar capacitaciones para lograr una gestión más eficiente en las plataformas de proyectos, identificar contactos y generar futuras colaboraciones en beneficio de sus localidades. En esta segunda etapa se espera culminar con las reuniones bilaterales, compartir experiencias y desarrollar una hoja de ruta para el desarrollo de sus localidades. Este seminario, que es el segundo día de este seminario, justamente es una de las actividades del programa, busca generar un espacio para discutir estos temas y en esta ocasión nos vamos a enfocar en el tema de articulación gubernamental. Es bueno que sepan que en el primer día se abordaron, se llegaron algunas conclusiones. Estas conclusiones son que se necesita voluntad política para repensar el desarrollo amazónico, todavía se ha identificado que existe una falta de información y conocimiento sobre la Amazonía, tanto desde el ámbito del conocimiento y el contexto sociocultural, como de los datos estadísticos, ya que no hay información o esta no se ajusta realmente a la realidad de estas localidades. También lo que conversamos y se identificó es que la Amazonía, a pesar de estos problemas, también tiene potencialidades que se pueden promover y esto está relacionado con la pluriculturalidad y la megadiversidad. Y finalmente, que es necesario y urgente contar con una política de la Amazonía que articule las distintas instancias de gobierno. En este contexto, los funcionarios locales deben apropiarse de los espacios de articulación y participación. Cabe precisarles nuevamente que este seminario es un espacio de diálogo técnico y alturado y está orientado a los temas y actividades del programa, los temas de los que les he estado hablando. Y bueno, el día de hoy, como ya les dije, vamos a hablar sobre articulación gubernamental y en el último día, el tercer día, se abordará el tema de propuestas para el desarrollo local. A continuación, les voy a dar la bienvenida a nuestros destacados ponentes, Walter Heredia Martínez, director de la Oficina de Cooperación Técnica del Gobierno Regional de Madre de Dios, Gine Linares Rojas, alcalde de la Municipalidad Distrital de Urarinas, Jorge Mendoza Argomedo, coordinador de la Defensoría del Pueblo, y Gabriel Granda Odría, supervisión de articulación gubernamental de Petro Perú. Sean ustedes muy bienvenidos y les agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. También saludamos a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental, del Diario de Gestión y de Petro Perú, y a los funcionarios. También la bienvenida a los funcionarios de las municipalidades que participan del programa. Muy buenas tardes. A los funcionarios de los distintos sectores y a todas las personas que hoy nos acompañan. Les recuerdo que todos los participantes en esta tarde podrán acceder a una constancia, para lo cual al terminar el evento les pediremos que respondan a una breve encuesta. La dinámica de hoy en la tarde será contar con la exposición de Walter Heredia por un espacio de 30 minutos, y luego tendremos los comentarios de los panelistas por un tiempo de 10 minutos cada uno, para luego dar pase a una ronda de preguntas que puedan formular los participantes en línea. A continuación daremos inicio al seminario, para lo cual damos la palabra a Walter Heredia Martínez, no sin antes hacer una breve presentación. Walter Heredia es PhD en Ciencias de la Educación, máster en Cooperación Internacional en España, máster en Sociología por la PUC. Tiene un diploma en Gestión de Proyectos en Alemania. Es miembro del Consejo Directivo del IAP, del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Tiene 35 años de experiencia en formulación y gestión de proyectos de desarrollo rural, socioeconómico y ambiental en diversas regiones de la Amazonía y en la región anguina. Actualmente es director coordinador general de programas y proyectos de desarrollo rural sostenible en el Fondo Mundial de Medio Ambiente del programa Naciones Unidas. Y ha trabajado en importantes agencias de cooperación europeas y norteamericanas. Tiene experiencia en la gestión pública, en sectores como Minam, Produce, y actualmente en el Gore de Madre de Dios. Bueno, adelante Walter con tu exposición, y voy a pedir por favor al equipo técnico que me ayude con la presentación. Muchas gracias. Adelante Walter. Muy buenas tardes, Maite, y a todos los participantes. Agradecer a la Universidad Continental y también a Petro Perú por organizar este seminario, dado que siempre es importante dialogar, intercambiar, en una manera plural, diferentes miradas, sobre lo que es nuestra Amazonía. Quiero decir que, aparte de la presentación de las credenciales académicas que ha mencionado Maite, mi pasión es la Amazonía, por eso he dedicado la mayor parte de mi vida a vivir y a trabajar en ella. Yo quiero optimizar la presentación esta tarde, concentrándome en lo que es la visión y las propuestas para un desarrollo de la Amazonía y concentrarme en cuál es el rol que los diferentes actores, desde el Estado central, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las organizaciones del campo, pueblos indígenas, la empresa y la academia, deben cumplir como rol para contribuir a ese desarrollo. Por eso es de que solamente en la primera parte voy a presentar tres diapositivas únicamente para ubicar problemáticas, digamos, transversales y también críticas que atraviesan a todas las regiones de nuestra Amazonía. Pero esto va a ser la parte más breve. Quiero centrarme en la parte más propositiva, más de trabajar alternativas. Finalmente, nos concentramos en la parte de problemas y yo quiero enfatizar más bien lo que serían opciones propuestas para un desarrollo sostenible de nuestra Amazonía. Por favor, la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva presento lo que son cuatro problemáticas que cruzan todos los territorios de nuestra gran región amazónica. Uno de ellos tiene que ver con el aprovechamiento insostenible de los recursos naturales, lo que conlleva a bajos niveles de producción y productividad, lo que tiene que ver directamente con la aplicación de inadecuadas tecnologías y enfoques, de desarrollo en estos sectores productivos. Otra de las problemáticas transversales tiene que ver con el incremento acelerado de la deforestación. La Amazonía es bosques, es biodiversidad. Y en la medida en que se deforeste, estamos destruyendo y no contribuyendo a ninguna opción de desarrollo viable y sostenible en la Amazonía. Por eso, ahí es sintetizado la tasa histórica anual de lo que es la deforestación. Y quiero dar estos datos específicamente que se refieren a la región donde actualmente estoy viviendo y trabajando, que es Madre de Dios. Como ustedes ven, es una data realmente creciente, pero en otras regiones es más crítica aún. Pero perdón, todavía no nos hacemos esa diapositiva. Vamos a todavía más que nos en la diapositiva. Pues ahí está, correcto. Y el tercer proceso transversal tiene que ver con el aumento de los gases de efecto invernadero que surgen básicamente del tipo de actividades económicas que se están implementando en la Amazonía y que tienen impacto a nivel nacional y a nivel mundial. Y el cuarto factor tiene que ver con el cambio climático que impacta negativamente en la vida de nuestra población y en las actividades económicas. Todos los que vivimos en la Amazonía sabemos que los ciclos de lluvia, los ciclos de sequía, las temperaturas ya no son las que históricamente fueron. Entonces, estos cuatro problemas transversales son parte de la problemática que tiene que ver directamente con el desarrollo. No son los únicos, por supuesto, pero sí son cuatro que concilió son realmente gravitantes en el desarrollo de la Amazonía. Yo quiero presentar como un ejemplo lo que pasa ahora en Madre de Dios y la gente que está participando como el que es San Martín, Amazonas o Bucayali tiene sus particularidades, pero la tendencia es la misma. Si ustedes ven el cuadro, por favor, la siguiente diapositiva, ahí hemos hecho la secuencia histórica de la deforestación en Madre de Dios. Si ustedes ven, desde el año 2001 al 2019, Madre de Dios ha perdido 271.111 casos. Si lo comparamos con regiones como San Martín u otros, las cifras en estas otras regiones son mucho mayores. Sin embargo, en Madre de Dios, el proceso sigue, aunque desde nuestra gestión ha empezado a disminuir ligeramente, pero el problema tendencialmente es el mismo. Ahora, lo que hay que preguntarte es cuáles son las causas centrales de la deforestación. Por favor, la siguiente diapositiva. Si vemos, en este cuadro hemos resumido lo que en nuestro territorio, en Madre de Dios, son las causas según el tipo de tenencia de tierra y actores sociales. Ustedes ven, a la izquierda, están el tipo de tenencia y los actores. Estamos hablando de reservas territoriales, como ustedes ven, es casi mínima la deforestación, lo que sucede ahí. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver, ahí tenemos concesiones de conservación, concesiones de ecoturismo, áreas naturales protegidas. Ustedes ven que la deforestación va aumentando conforme vamos bajando, ¿no?, en el cuadro. En áreas naturales protegidas también hay deforestación, en los que son concesiones de deforestación y reforestación también, en los que son áreas de comunidades nativas también hay deforestación. Y el tema crítico, para resumirlo, son el tema de la minería. Ustedes saben que uno de los problemas críticos de esta región es la minería ilegal e informal, que es el principal factor de deforestación. Pero yo he querido presentar este cuadro para que se tenga una visión de conjunto. No es un solo actor, no es un tipo único de concepción o de propiedad donde la deforestación se está dando. Es en todos los sectores, en todos los tipos de propiedad y en todos los casos. Es decir, todos aquí, de una u otra manera, estamos lamentablemente impactando en deforestar nuestros bosques. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. He querido resumir solamente estas tres, no quiero extenderme, como he dicho, porque seguro que los que están participando conocen una diversidad de problemas. Yo quiero centrarme, como dije desde el comienzo, en cuáles son las propuestas alternativas. Lo que voy a presentar es una visión que hemos venido trabajando con diferentes actores. no solamente, digamos, del ámbito académico o de los gobiernos locales o regionales, sino también con los actores que representan los pueblos indígenas, la academia, las universidades, las organizaciones de productores. Y nosotros consideramos que la visión de desarrollo tiene que estar centrada en un enfoque que denominamos la especialización inteligente del territorio. ¿Qué quiere decir aprovechar nuestros valiosos recursos naturales de la biodiversidad mediante la industrialización de los sectores económicos estratégicos, pero basados en la innovación científica y en la transformación tecnológica? Siguiente, por favor. Así, nosotros consideramos que la Amazonía debería implementar programas de desarrollo económico competitivos, pero con un aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y de sus recursos naturales. Hemos puesto ahí como una manera de ejemplo el tema, por ejemplo, de la agroindustria, que podría muy bien, nos permitiría a nosotros dejar de ser regiones que tenemos cadenas productivas para convertirnos en regiones que tenemos cadenas de valor en el cacao, en el café, en la castaña, en el copo azul, el aguaje, el camu-camu, la carambola, etcétera, etcétera. En lo que es aprovechar los recursos que están en el campo. Pero todos sabemos que nuestra región amazónica tiene una gran potencialidad en el ecoturismo y creo que esa es otra de las pilares del desarrollo dentro de este concepto de especialización inteligente. Nuestra región es, la Amazonía es rica a nivel de todo el planeta por sus fuentes de agua luna. Madre de Dios es la región amazónica que tiene la mayor cantidad de cuentas hídricas, pero también Loreto, Ucayali, etcétera. Toda la Amazonía en su conjunto es la que tiene la oferta de agua dulce más importante en el mundo y con todos sus recursos. Por eso nosotros planteamos de que la industria acuícola y fiscícola es fundamental como otra columna del desarrollo. Y en las regiones donde hay minería como la nuestra, donde no somos la única región amazónica que tiene minería, nosotros aportamos a transformar esa minería que hoy día es ilegal de formar en una minería que se base en tecnologías limpias, que no use el mercurio y que se formalice, que se legalice. Y finalmente el otro recurso clave es el sector forestal. Pero igual, hoy día todos exportan madera rollista. Deberíamos entrar a un proceso de producir la industria forestal con certificación de bosques, contrastabilidad de toda la cadena de la madera. Es decir, esta industria basada en ciencia y tecnología estaría competitiva, generaría empleo e ingreso para nuestra población manteniendo el bosque en pie. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí se están poniendo algunos ejemplos, como acabo de decir, la industria forestal, adelante, por favor, adelante la otra diapositiva, está la industria del ecoturismo, acabo de explicar la siguiente diapositiva, todo lo que es la minería con tecnologías limpias. Debo decir que nosotros aquí hicimos el año pasado un foro internacional trayendo a los mejores expertos del mundo, del continente, convocando a los principales científicos, académicos, pero también empresarios a las organizaciones del campo, incluidos los pueblos indígenas donde están las minerías, y se aportó muchísimo y ahí concluimos de que es posible desarrollar una minería limpia de manera controlada, de manera legal, de manera formal y que genere el canon minero que contribuiría a apalancar recursos para una serie de actividades económicas como sucede hoy en día en Colombia, en Brasil y en otras partes del mundo. Adelante, por favor, la otra diapositiva y lo que quiero decir, la industria acuícola, que es fundamental, no solamente pese, estamos hablando de la industria acuícola porque hay una variedad de recursos en nuestros diferentes ríos que podemos realmente aprovechar no solamente para el tema comercial, sino para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población. La otra diapositiva, muy bien, y en resumen, nosotros, ¿qué estamos planteando? Proponemos aplicar una innovación tecnológica principal en los tres eslabones de la cadena productiva de nuestros diferentes sectores, en la fase de producción, en la fase de transformación y en la fase de comercialización para convertirlas en cadenas de valor, generando valor agregado. De esa manera deberíamos un salto tecnológico con impacto económico, social y ambiental en un enfoque de sostenibilidad. Entonces, creo que hoy el mundo gira en función de la innovación tecnológica, innovación científica, y hoy tenemos un conjunto de herramientas que nos permiten aprovechar de manera sostenible nuestros recursos y generar competitividad económica. si nosotros lográramos poner esa innovación tecnológica en la fase de producción, en la fase de transformación y comercialización, lo cual es totalmente factible hoy en día, veríamos realmente ese salto tecnológico que requiere la mano. La siguiente, por favor. en resumen, el enfoque clave es producir, proteger, incluir, producir, incrementar la productividad, hacer más o menos, es decir, lo que conocemos como una economía circular. en varias regiones de la Amazonía, voy a poner un ejemplo, hay ganadería, en Selva Central, aquí, en San Martín, etcétera, etcétera. La ganadería es una de las principales actividades que impacta en el bosque, en la desforestación y genera gases de efecto internacional. Sin embargo, hoy en día existe lo que se llama la ganadería sostenible, ¿no? Es decir, hay todo un cambio en el patrón tecnológico de hacer ganadería que realmente puede contribuir a que no se deforeste, a que no se genere gases de efecto internacional. Porque no se trata de decirle a los productores, no, su actividad no va, no, se trata de decirle podemos trabajar esta actividad, sea cual sea, pero sin reforestar, con el bosque en pie, ¿no? De esta manera que la actividad económica pueda realmente transformar como es realmente posible. Proteger, se trata en esencial en este enfoque de reducir la deforestación y por tanto aprovechar todas las posibilidades que nos da el bosque en pie. Este es el elemento para nosotros central, reducir la deforestación. Incluir, incorporar a los productores familiares, a los isereños, a los que algunos denominan bosquecinos y por supuesto a los pueblos originarios amazónicos que deben tener un rol portadónico en todo esto, como actores claves en el desarrollo territorial. Un desarrollo realmente que incluye a todos reconociendo su rol y sus aportes. Adelante, por favor, la siguiente de la cocina. La visión de nuestra Amazonía de 2050 está centrada y esto es clave porque generalmente no se considera en las energías renovables. Tenemos abundantes energías renovables en todo el Perú. Estamos hablando de la Amazonía. Tenemos la energía solar, la energía eólica, etcétera. Nosotros consideramos que ese desarrollo tiene que ser basado en energías renovables con una matriz energética y una base fundamental del desarrollo de toda la Amazonía. no podemos pensar en un desarrollo económico que siga utilizando elementos contaminantes que contribuyen e impactan negativamente en el clima mundial. Tenemos que pensar, porque tenemos todas las condiciones para ello, en energías renovables. La energía solar, etcétera. Y tenemos una variedad. Hoy en día el mundo ha demostrado y esta es también una variedad de alternativas cuyo costo económico ha disminuido mucho. En ese sentido, también pensamos en que los ingresos por créditos de carbón y pagos por servicios ambientales para financiar nuestro proyecto de desarrollo es otro elemento claro. Siempre que se reconozcan los derechos de nuestros pueblos, de nuestra población, en el beneficio de estos créditos de carbón. Hoy en día, a diferencia de hace 20 años, existen a nivel nacional e internacional los instrumentos técnicos normativos que nos permiten avanzar en lo que son los mercados de crédito de carbono beneficiando a las regiones. Esto no existía antes y por eso hubieron una serie de desviaciones o efectos no positivos. Eso ya ha cambiado. Si hay tiempo, yo les puedo compartir cómo Madre Dios viene trabajando en este tema que es fundamental y que nos permitiría apalancar recursos muy importantes para el desarrollo sostenible de nuestros territorios. La siguiente, por favor. Muy bien. Esa es la mirada, el horizonte. Y ahora viene la pregunta más importante. ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo lo podemos lograr? Nosotros consideramos que deberíamos avanzar en lo que hasta hoy día en el Perú no logramos en cosas todavía más elementales. Lo que nos falta a los peruanos es estar disciplinar, sumar fuerzas, desarrollar sinergias, reconociendo el rol y las competencias de cada uno. Y aquí lo hemos resumido. Primero, están los gobiernos regionales y los gobiernos locales, porque somos las autoridades mejoras de desarrollo. Evidentemente, también incluye el Estado central, pero después voy a hablar de eso. Estamos hablando de los actores en sus territorios. Está la empresa privada y todas las organizaciones de productores que incluyen las asociaciones que existen en los pueblos originarios, en los castitutores, en los cauteros, etcétera, etcétera. En todas las cadenas productivas. Y están las universidades e institutos de ciencia y tecnología, todas las entidades que puedan contribuir en lo que es la innovación tecnológica que hoy día ya existe. Tenemos las herramientas, lo que pasa es que nos están utilizando. Como miembro del IAP puedo decir que existen un conjunto de tecnologías que sí pueden ayudar a este desarrollo sostenible. Entonces, este es en resumen el Estado, la sociedad civil con sus diferentes actores, reconociendo las culturas, reconociendo el aporte de cada sector económico y la academia, la ciencia, tecnología y todas las entidades que puedan. Muy bien, la siguiente, por favor, para poder concluir a tiempo. Muy bien, ¿cómo lo podemos lograr? Miren, aquí he hecho un listado, no pretendo desarrollar todo esto, pero donde se resume el rol de los diferentes actores. Primero, empecemos por el Estado. Yo pienso que hay que desarrollar las capacidades de los jóvenes. Siempre se habla que los gobiernos regionales son incompetentes, que no manejan bien los recursos, pero hay que ser claros, a los gobiernos regionales se les han transferido competencias y cuando se les transfiere en el papel presupuestos para que podamos usar esos recursos hay un conjunto de trabas que el mes pone para la ejecución. Por eso es que al final, cuando se evalúa la ejecución del gasto público, al final de año la mayoría pues no aprueba. Bueno, nosotros de madre y yo hemos ocupado los primeros lugares en los últimos tres años, pero eso no significa que el problema se resuelva. Hay que desarrollar las capacidades técnicas, profesionales. Evidentemente, si los profesionales de las regiones son absolutamente mal pagados, no reconocidos, eso no es posible, ¿no? Entonces, tenemos ahí que descentralizar. Otro elemento es consolidar la autoridad de los gobiernos locales y los gobiernos regionales como máximos entre rectores de sus territorios. Esto fue en el papel de CIRTE, pero en la práctica los ministerios intervienen en nuestros territorios con sus propias políticas, con su propio programa, con su propio presupuesto, sin coordinar con los gobiernos locales, sin coordinar con los gobiernos regionales, es decir, con una agenda propia que fortalece el centralismo, ese mal endémico, histórico, que tanto mal nos ha hecho en los 200 años de la República. Y este es un tema que en lugar de disminuir está aumentando. Los gobiernos regionales y locales somos la autoridad máxima en el territorio. Sin embargo, el centralismo de la capital de Lima hasta ahora en la práctica en el manejo de los recursos no lo remueve. Creemos también que es fundamental elaborar programas presupuestales estratégicos, formular programas de inversiones focalizadas territorialmente, no dispersemos la inversión, concentrémoslas en polos de desarrollo, en centros que dinamicen la economía en nuestros territorios y consolidando la descentralización. Bueno, ya lo explicado, se lo podemos conversar en inglés, promoviendo y facilitando la inversión privada en un enfoque de sostenibilidad. Nosotros creemos que el rol de la inversión privada es fundamental. Hay que reconocer que en todos nuestros territorios amazónicos han sido la inversión privada la que ha generado las actividades económicas, ha desarrollado los mercados. Cierto, no siempre se ha hecho con un enfoque de sostenibilidad. Muy bien, eso hay que cambiarlo. Nosotros estamos seguros que las empresas por una serie de circunstancias que antes de existir hoy están obligadas a respetar los criterios, los estándares ambientales. Y no me improvisando el desarrollo de los servicios sociales. Hoy en día, en un contexto de pandemia, la salud es un elemento fundamental que debe ser previstado. Avancemos. Bueno, aquí lo que acabo de decir está resumido, o sea, lo vamos a avanzar, ya lo he expresado, lo he desarrollado ahí en el ánimo de que lo tengan también ustedes por escrito, pero las ideas centrales que acabo de expresar están resumidos en esta siguiente depositiva. Avancemos, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el rol, cuál debe ser el rol de la empresa privada en las acciones amatorias? Debe contribuir con inversiones en los sectores estratégicos en esta región. Debe contribuir a generar esa agroindustria, la industria forestal, la industria en el ecoturismo. Debe dinamizar las economías en los territorios generando empleo, ingresos y crecimientos de nuestros mercados locales y regionales. De nuestros mercados locales y regionales, eso es importantísimo. Debe articular a nuestros productores y mites, que son muchísimas en la Amazonía, a los mercados nacionales e internacionales. Porque ellos sí tienen las constituciones como para hacerlo. Y deben invertir en el desarrollo de ecosistemas de innovación regional. En todos los países del mundo que hoy tienen un desarrollo, digamos, referente, la empresa privada es la que invierte en la innovación y en la transformación tecnológica. Y creo que eso es lo que el sector privado tiene que hacer. Lamentablemente, el Estado, si vemos la inversión del Estado, en lo que es innovación tecnológica, pues, es absolutamente ineficiente. Eso debería ser un compromiso, porque a las empresas les interesa ser competitivas. Entonces, para eso está la innovación y la transferencia tecnológica. Siempre en un marco de sostenibilidad, ¿no? entre los recursos de los recursos de los recursos de los recursos. Adelante, por favor. ya hace varios años atrás, es la mancomunidad regional amazónica. No podemos pensar que un gobierno local, distrital, provincial, o un gobierno regional de manera aislada pueda subir este reto. Aquí tenemos que sumar fuerza todas las regiones amazónicas para que podamos realmente revertir el centralismo limeño. Y por eso se ha constituido la mancomunidad regional amazónica que en los últimos años se ha venido desarrollando una agenda concertada en temas estratégicos transversales y comunes a las regiones. Los que solamente los voy a presentar, no los puedo desarrollar por el tiempo. Por favor, la siguiente diapositiva. Ustedes, ¿no? Los temas estratégicos están ahí, ¿no? Esta mancomunidad forma parte, además, de alianzas internacionales muy importantes que han venido cooperando con los territorios en el marco de los compromisos que el Estado peruano tiene asumidos a nivel internacional como es reducir la deforestación en un 80%, ¿no? Estamos hablando hasta el 2050. Y por eso se elaboran lo que se llama la Estrategia de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones. En las seis regiones de la Amazonía existen, en los últimos tres años, se han elaborado Estrategias de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones, las cuales tienen un conjunto de actividades técnicas para ser competitivos pero sin emitir más gases de efecto invernadero, sin deforestar, sin contaminar. Yo creo que este es un elemento fundamental. O sea, los gobiernos regionales tienen estas propuestas ya elaboradas, enseñadas. El caso nuestro, si hubiera tiempo, con todo gusto lo compartiría. Y van a ver ustedes cómo eso se han hecho con un amplio proceso participativo, con la población rural, con la academia, con los municipios locales, con la empresa privada, con las organizaciones indígenas. O sea, realmente son, son estrategias con un alto nivel técnico y con un alto componente de participación social. La siguiente diapositiva. Muy bien, y temas estratégicos que nosotros planteamos y que deben ser elementos claves en la en la agenda del desarrollo mazónico es la administración del cincuenta por ciento del cánone desforestal. Ustedes saben que las normas actuales hacen que los gobiernos amazónicos cuya riqueza estén los bosques reciban un porcentaje, una migaja en realidad del bosque. Por eso nosotros hemos planteado en los en todos los gorias que han habido en los últimos tres años que eso debe incrementarse al cincuenta por ciento. Nuestra región amazónica tiene noventa por ciento de cicatritorio con bosque. Cincuenta y tres por ciento son áreas naturales protegidas y el resto son bosques de concepción, ¿no? De castañeros, de cacauteros, de ecoturismo. Y no recibimos sino una ridícula suma por esos por esos recursos. Lo mismo pasa con las otras regiones amazónicas. Eso debe revertirse. Esos recursos ¿dónde van? Van a Lima, al estado central. Siendo nuestros recursos, está nuestro territorio, no nos beneficia. Por eso nosotros planteamos la descentralización de la administración de los recursos naturales. Tenemos instituciones nacionales como el CERF, como el TARNAM, y ellos sí. Por ejemplo, nosotros por eso planteamos que deberíamos administrar el cincuenta por ciento de las áreas naturales cotidianas. en esta región como otra tenemos reservas áreas naturales cotidianas con una gran gran cantidad de servicios ecosistémicos que tampoco nos generan recursos económicos para nuestro desarrollo. Esos recursos son administrados para la capital. Eso también es algo que no podemos seguir manteniendo. Esos recursos que están en nuestro territorio deben apalancar nuestras principales actividades económicas. La siguiente, por favor. Bueno, ahí están algunas acciones estratégicas. Quizás el tiempo no me alcance ya para desarrollarlas, pero yo solamente quería, por ejemplo, señalar este tema del programa de incentivos regionales base a una fuerza productiva libre de forestación a desarrollar coaliciones públicos privadas con fondos de desarrollo regional. Venimos trabajando los fondos de desarrollo de la Amazonía, que es también un instrumento que permitiría apalancar recursos manejados por los gobiernos locales y regionales, independiente totalmente del mes, que hoy en día es realmente la gran traba para el desarrollo, reconociendo el aporte de los pueblos indígenas en el desarrollo sostenible y la interculturalidad. Nosotros trabajamos mucho lo que es el enfoque que tienen nuestras organizaciones indígenas nacionales y están incorporadas en los principales instrumentos de desarrollo. y creo que este es un proceso todavía inicial, pero estamos apostando muchísimo a que realmente sus propuestas de desarrollo, porque las tienen de manera muy valiosa desde su perspectiva, desde su promoción, sean parte de esta gran agenda de desarrollo de la Amazonía. Y promover el desarrollo empresarial y la inversión privada siempre en un marco de economía sostenible y circular. creo que ahí concluyo con mi intervención y por favor estoy dispuesto a resolver las preguntas y consultas. Gracias Takichi en idioma arambú a todos ustedes por compartir algunas de las ideas que consideramos importantes para hablar desde el desarrollo de la Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias Walter por tu presentación. Bueno, ahora antes de pasar al panel quisiera reiterarles que ustedes pueden hacer sus preguntas y consultas a través del chat y de los canales en las redes sociales. Bueno, vamos a pasar al panel y cada panelista no olvide que tiene diez minutos para comentar. Empezaremos con el alcalde con el alcalde Giné Linares de la Municipalidad de Urarinas. Adelante alcalde Giné ¿nos escucha? Sí, buenas tardes no sé si me estamos escuchando. Lo escuchamos muy bien alcalde adelante. Bien, bueno, concerniente a los temas que se ha tocado el día de hoy o que se está tocando por el exponente en el lugar de heredia, ¿no? Nosotros queremos o yo particularmente quiero aterrizar en este tema incidir más que todo en el tema agrícola, en el tema del cultivo en la Amazonía. Nosotros, por ejemplo, en nuestras tierras de la Amazonía tenemos, por ejemplo, nuestra producción, si hacemos un análisis, nuestra producción es totalmente débil, baja, que competitivamente, por ejemplo, ni el mercado local podemos nosotros satisfacer o en este caso llenar nuestros mercados locales, ¿no? Entonces, ¿cuál fuera el problema? A raíz, por ejemplo, de otras regiones, por ejemplo, como San Martín, San Martín produce miles de toneladas de arroz y nosotros acá en la región Loreto somos los consumidores. No solamente, por ejemplo, en arroz, por ejemplo, hasta maíz tenemos que traer de otros países, por ejemplo, Bolivia nos estaba importando maíz para las grandes. Entonces, nosotros en la Amazonía ¿cómo podemos mejorar esta producción de los diferentes productos? ¿no? Por ejemplo, podemos tener los agrónomos, ¿no? los ingenieros o a la tierra abonarlo como lo hacen en otras regiones para tener mejor producción y ser competitivos en el mercado. Entonces, si no satisfacemos nuestro mercado local, mucho menos otros mercados nacionales, peor internacionales. la preocupación por nuestra parte como alcalde distrital es esta que yo estoy analizando en esta oportunidad. Entonces, tuviéramos que hacer énfasis en este en esta por ejemplo en esta área en la agricultura más claro ¿cómo vamos a mejorar? ¿no? Entonces, eso sería también uno de los puntos que puedo tocar en esta tarde. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el tema de la agricultura de igual forma, igualito, nuestros peces en la Amazonía prácticamente ya se han desaparecido a un 70, 80 por ciento. Vamos por los ríos y que caminamos constantemente y vemos una escasez de peces que ya no tenemos. Si somos nosotros los pioneros, hemos sido en paiches, en en gamitanas, en pacos, diferentes especies que hemos o que nuestros antepasados criaban o tenían el mijano en el río. Pero ahora no lo tenemos en absoluto. ¿Y qué estamos haciendo para tener la seguridad alimentaria en nuestras comunidades, ¿no? En nuestras comunidades nativas, campesinas. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros hemos empezado a coordinar justamente con algunos ministerios de vivienda, ¿no? Que a veces queremos hacer nuestras pisigranjas, pero muchas veces no somos atendidos con las maquinarias correspondientes para poder nosotros hacer la pisigranja en las comunidades nativas y que nuestros hermanos puedan tener seguridad alimentaria, ya que el tema de los peces se están desapareciendo y sería de repente una de las alternativas que podemos tener. Entonces, eso, por ejemplo, hablamos ahí también el rol de la empresa privada en las regiones amazónicas, ¿no? ¿Cómo la empresa privada puede contribuir con nosotros, con nuestras comunidades nativas, con nuestro distrito? ¿De qué manera? ¿No? Siempre hemos tenido un aliado estratégico o coordinaciones con Petro Perú en algunas oportunidades, pero poco o nada hemos avanzado por algunos motivos, por algunas razones, de repente, yo he visitado hasta la ciudad de Lima, he ido a coordinar algunos puntos que queremos, en este caso, por ejemplo, hablábamos de las pisigranjas, ¿no? De las, bueno, de los caminos vecinales, por ejemplo, también, y otros proyectos más, ¿de qué manera Petro Perú nos podría apoyar en estos temas, pero poco resultado hemos tenido en el apoyo correspondiente o en la coordinación correspondiente que se ha podido hacer, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice el refrán, Entonces, podemos seguir coordinando de repente para poder contar o hacer en las comunidades nativas, por ejemplo, una pisigranja que es de gran importancia para la seguridad alimentaria en las comunidades. Entonces, el rol de las empresas privadas en las regiones, bueno, Plus Petrol también en algún momento nos ha podido apoyar en lo que ellos habrían podido, ¿no? pero el rol de las empresas privadas también está en dar trabajo a muchas empresas comunales, a las comunidades y de esa manera también ellos tienen un ingreso económico cuando puedan tener este tipo de actividad, ¿no? en este caso van a dinamizar el tema económico. Entonces, es importante, importantísimo es la empresa privada en cada uno de nuestros distritos, ¿no? Entonces, también nosotros, por ejemplo, también tenemos en, bueno, también salud, En educación, ¿qué estamos haciendo? Queriendo tocar este tema también importante, en este tema de salud, en nuestro distrito, básicamente, en el distrito de Harinas, un 70, 80% en infraestructura educativa, no, 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 no tenemos, no, no, no contamos con esta infraestructura para nuestros hermanos. Entonces, nosotros queremos desarrollar, por ejemplo, tenemos proyectos de infraestructura educativa con los diferentes, con el Ministerio de Educación, en este caso, los ministerios. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar o cómo podemos ejecutar este proyecto? si el PRONIE muchas veces nos pone trabas para nosotros tener un proyecto en educación de un colegio emblemático, ¿no? Entonces, calde dice que tiene, tiene un minuto. Ya, entonces, este, también es una preocupación para nosotros destrabar estos proyectos, ¿no? Entonces, es para nosotros un cuello de botella que no podemos hacer, no podemos aprobar o nos observan los proyectos y entonces para nosotros es un inconveniente, también como parte de declaración. Igualmente en salud, ¿no? En conectividad que tenemos en nuestro distrito, en salud, en el, por ejemplo, también las postas médicas que se vienen son deterioradas, no tienen, por ejemplo, dotación de medicinas, no tienen personal técnico, quién puede atender a nuestros hermanos y entonces es una preocupación también cómo podemos mejorar en los diferentes temas que tenemos, no tanto salud, educación, conectividad. Bueno, eso sería mi participación en esta oportunidad, esperando que sigamos con estos concursos. Muchas gracias. Muchas gracias alcalde Gine Linares por sus comentarios, reiterar que pueden hacer sus preguntas preguntas a través del chat y las redes sociales y recordarles que el tema de hoy, para que puedan centrar sus preguntas, es el tema de la articulación gubernamental. A continuación, vamos a dar el pase a nuestro segundo panelista, él es Jorge Mendoza Argomedo, coordinador de la Defensoría del Pueblo. Adelante, Jorge, te escuchamos con los comentarios. Sí, Jorge, nos escuchas. Gracias, buenas tardes. Agradecerle a la exposición de Walter Heredia y al alcalde Gine Linares por sus comentarios también, e indicar que la Defensoría del Pueblo este año, por cierto, cumple 25 años y el rol que cumple por mandato constitucional es el de defender derechos fundamentales con este enfoque y supervisar el adecuado cumplimiento de las normas por parte del Estado, por eso es importante, me parece muy valioso, teniendo en cuenta lo que ha mencionado el alcalde, que se siga capacitando, tengo entendido que se ha capacitado a los cinco alcaldes en la Escuela de Gobierno de Políticas Públicas de la Universidad Católica en materia de gestión pública, porque es necesario fortalecer y eso también lo ha reconocido el ponente, porque esto permite justamente conocer el marco de las competencias de las autoridades y ver qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer en el marco de sus competencias y lo que no pueden hacer en el marco de sus competencias hacer, digamos, gestionarlo, ¿no? Esa es parte de la labor de las autoridades locales también. De acuerdo al Censo de Comunidades Nativas del año 2017, se indica que los departamentos que concentran mayor porcentaje de comunidades son Loreto con 1.170 comunidades, seguido de Ucayali y Amazonas, justamente Loreto y Amazonas que son los dos departamentos donde se encuentran los distritos de intervención sobre esta materia que se está abordando en la articulación intergubernamental. La Defensoría del Pueblo siempre está atenta y ha trabajado diversos informes. Últimamente, por ejemplo, considerando lo que nos decía el primer ponente sobre la deforestación y la minería ilegal, son situaciones que se relacionan, por ejemplo, con algo que se ha dicho desde nuestra oficina en Amazonas, que el 21 de mayo se instó a la Comisaría de Santa María de Nieva a agilizar la búsqueda de niñas y adolescentes indígenas desaparecidas. En materia de educación hemos pedido al Ministerio de Salud que se garantice el cumplimiento de protocolos para prevenir el COVID en las instituciones educativas de las comunidades indígenas. En Datén del Marañón, en Loreto, este año se ha señalado desde la Defensoría del Pueblo que el Gore de Loreto debe garantizar el diálogo intercultural con las organizaciones indígenas de Datén del Marañón, señalando que siete pueblos indígenas de esta provincia demandan desde septiembre del 2020 la creación de la UGEL intercultural bilingüe. Me parece a la Defensoría del Pueblo que es un pedido legítimo que hacen nuestros hermanos indígenas al Estado y aquí este pedido bien puede ser acompañado por su autoridad local también, ahí es donde me refiero al tema de la gestión. En el vigésimo cuarto informe, el 24 informe anual 2020 que acaba de salir de la Defensoría del Pueblo se indica sobre el seguimiento a la ejecución de obra de agua y saneamiento en las comunidades indígenas de Loreto que es el departamento con mayor déficit de agua potable en el país. Se señala que el sector vivienda indicó que se encuentra en proceso de evaluación la creación de una subcomisión especial de seguimiento en coordinación con la PSM que incluirá a los gobiernos locales y federaciones nativas y esta subcomisión será parte de una comisión de monitoreo y cumplimiento de compromisos para las comunidades nativas de las provincias de Loreto de Atén del Marañón y Requena y tendría como principal objetivo hacer seguimiento permanente del cumplimiento del plan de cierre de brechas vemos también que aquí hay un plan de cierre de brechas que fue aprobado por la PSM el año pasado mediante decreto supremo 145 respecto a los informes defensoriales que la institución ha elaborado preocupado por los derechos de los pueblos indígenas en esta zona considerando los datos que el INEI nos ha brindado tenemos tres informes y para no equivocarnos tenemos el informe número dos que es del 2019 del 2018 y del 2017 estos informes hacen una hacen referencia a la situación de los derechos de las mujeres indígenas en el Perú hacen referencia a las condiciones para garantizar el derecho a la educación la salud y una vida libre de violencia de las niñas y adolescentes indígenas y el largo camino hacia la titulación de las comunidades campesinas que son temas que son de preocupación como bien lo manifestó el alcalde de Orarinas por ejemplo en materia de identidad estos informes hacen referencia que Loreto en Amazonas se censaron a 1916 mujeres a Guajún y 122 mujeres guampis que no cuentan con DNI en Loreto que es la región amazónica con mayor diversidad de lenguas indígenas habladas se censaron a 413 mujeres a Chuar 358 mujeres a Guajún 306 mujeres Shawi 159 mujeres Urarina que no cuentan con su DNI de acuerdo al plan nacional 2017 2021 del RENIEC denominado Perú libre y en documentación los departamentos ubicados en la región selva son aquellos que cuentan con los porcentajes más bajos de inscripciones ordinarias del país y aquí tenemos a Loreto Ucayali y Amazonas como ven ustedes es una preocupación y aquí sí también los gobiernos locales tienen un rol importante desde la oficina del registro de estado civil que más señalan estos informes en materia de educación se ha señalado que por ejemplo respecto de los centros educativos de nivel secundario pese a existir un incremento del 6% del 2007 al 2017 en la actualidad solo 3 de cada 10 comunidades cuentan con un centro educativo de este nivel el 2016 el ministerio de educación siguiendo las recomendaciones promovidas por la defensoría del pueblo aprobó los lineamientos que regulan las formas de atención diversificada en el nivel de educación secundaria de la educación básica regular en el ámbito rural y se crearon las residencias estudiantiles en la región Loreto y en Amazonas que concentran en la mayor cantidad 37 y 24 instituciones respectivamente en el nivel secundario aquí que dice por ejemplo que nos dijo el director de la UGEL de Condor Canqui de Amazonas los estudiantes están a la deriva abandonados muchos no tienen que comer y a cambio de una comida cambian su cuerpo es lo que es el el testimonio que está recogido en nuestro informe defensorial de parte del director de ese entonces de la UGEL Condor Canqui hay una aquí tenemos también coincidimos con el alcalde de Urarinas que da cuenta aquí nuestro informe señala la situación del centro rural de formación en alternancia en San Pedro una de las dos instituciones de educación secundaria que recibe estudiantes de 55 comunidades nativas de toda la cuenca del río Chambira en el distrito de Urarinas y que decía aquí también les comparto otro testimonio de una de una estudiante castellano hablante del primer grado de secundaria de 17 años que decía esta estudiante mis compañeros Urarina en las clases por fuerza tienen que hablar castellano para que los profesores puedan entender cuando no entiende otro compañero Urarina tiene que interpretarlo tiene que decirle al profesor lo que está diciendo su compañero Urarina y ahí lo entendemos este es el caso de la Paquita no tanto hablaba ahora que ya vamos a estar un año en el centro rural de formación alternancia que se se le entiende ya se le entiende un poco a ella no se le entendía nada Puro así Urarina hablaba y escribía no sabíamos qué decía por eso un compañero tenía que decirle al profesor qué es lo que estaba diciendo Jorge disculpa tienes un minuto para gracias en materia de salud también hemos hecho notar la disponibilidad de establecimientos de salud solamente el 32% de las comunidades nativas declaró contar con un establecimiento de salud tenemos también el derecho a una vida libre de violencia las municipalidades tienen obligación de contar con su instancia de concertación para abordar el tema de la violencia contra las niñas y las mujeres en relación sobre el derecho de propiedad que es algo que tiene que ver con la seguridad alimentaria que nos hablaba el alcalde tenemos este informe el largo camino hacia la titulación de las comunidades campesinas y nativas en Loreto están pendientes 378 comunidades nativas de 962 y en Amazonas faltan 8 comunidades nativas de 178 que fueron reconocidas solamente indicar que las municipalidades tienen competencia para abordar tanto en el tema de salud por ejemplo aquí una de las competencias es construir miren ensaneamiento salud uruguay salud el artículo 80 la ley orgánica municipalidades establece lo siguiente gestionar la atención primaria de la salud así como construir y equipar postas médicas realizar campañas de medicina preventiva que es la medicina preventiva lo tenemos justamente nosotros allí con nuestras comunidades indígenas en materia de educación construir equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción finalmente en materia de programas sociales tienen competencias para crear las de MUNAS que son las defensorías municipales de atención niños niñas y adolescentes la SOMAPED que son las oficinas municipales de atención a personas con discapacidad el SIAM que es el centro integral de atención al adulto mayor y las instancias de concertación que ayudan mucho a la defensa de los derechos fundamentales como ustedes pueden observar de las personas en mayor situación de vulnerabilidad y en las zonas de de estas cinco distritos de influencia de las comunidades nativas e indígenas para ir finalizando la ley del presupuesto para este año establece de todos los años pero este año también nos he dejado de señalar por ejemplo que el 1% solamente el 1% de las municipalidades esto pueden deben utilizar para abordar abordar el tema de discapacidad a nivel de gobiernos locales hemos de una supervisión que pudimos hacer aquí en Leóncio Prado en Huánuco pudimos constatar que no todas las municipalidades hacen uso de este 1% para atender a las personas con discapacidad finalmente desde la Defensoría del Pueblo consideramos que el mejor trabajo en la gestión pública es el trabajo articulado y hay diversos espacios que se pueden promover desde los gobiernos locales para articular sobre la base de indicadores que permita finalmente medir los resultados con enfoque de derechos es decir la gestión pública enfocada en el cumplimiento de los derechos fundamentales gracias muchas gracias Jorge por tus por tus comentarios pueden seguir haciendo sus preguntas sobre el tema de articulación gubernamental como ya les dije en el chat y a través de redes sociales y a continuación pasamos a nuestro último panelista que es será Gabriel Granda que es supervisor de articulación gubernamental de Petro Perú que es la empresa que está desarrollando este programa adelante Gabriel te escuchamos ¿qué tal? muy buenas tardes agradecer la ponencia de Walter Heredia que en verdad ha estado muy exquisita ha estado con bastantes temas y lo bonito de la ponencia ha sido que ha abordado la Amazonía en su plenitud desde Madre de Dios hasta la parte de Loreto y Amazonas las diferentes instancias y las realidades como se van concatenando agradecer también la participación particular siempre muy activa del alcalde Lina Linares alcalde distrital de Harinas y los datos particulares y muy bien llevados de nuestro ponente también el expositor el señor Jorge Mendoza de la Defensoría del Pueblo realmente unos datos muy interesantes respecto a cómo se ha llevado lo que fue el último censo del 2017 y aterrizar un poco en cuanto a lo que nosotros más que ser funcionarios o parte de todo este esquema que se viene vinculando a nivel de Estado a nivel del Perú del país para nosotros es súper importante y el tema nos lleva a poder establecer lo que es la articulación gubernamental dado que justo mi supervisión y el trabajo que yo desarrollo es sobre articulación gubernamental esto cómo es que surge y cómo es que nosotros logramos detectar la necesidad de poder realizar esas articulaciones tenemos una variedad y muy bien lo han nombrado los tres los tres ponentes y las personas que han intervenido previo a mi a mi participación ellos nos están dando a conocer la multiplicidad que estamos teniendo nos habla de la comunidad nos habla de la comunidad o mejor dicho la cultura guajú la cultura shawit la cultura ayánica es la diversidad la que nos lleva nosotros también a replantear cuál es el rol estratégico de nosotros como empresa acá hay tres cosas fundamentales dentro de una articulación gubernamental que debemos ver cómo la sociedad puede ser atendida de manera directa del estado por parte del estado entonces hemos escuchado hablar sobre los diferentes sectores y sobre las diferentes necesidades que se deben tener para tratar de poder lograr una articulación gubernamental real hablamos del sector de educación como necesidad básica salud transporte vivienda cómo se pueden ellos trasladar qué mecanismos puedan tener los servicios de agua cenamiento en el caso particular de Petro Perú muchas veces tenemos nosotros que formar parte de esa articulación para poder crear los mecanismos que puedan plantear las mejoras o las llegadas hacia los distintos hacia las distintas instituciones que les corresponde poder articular y poder desarrollar los diferentes proyectos y en base a esto sabemos que hay gobiernos que son gobiernos locales como los distritales y provinciales los gobiernos regionales debido a que existe una descentralización lo que conocemos como gores y el gobierno central en cuanto a ministerios entonces cómo es que nosotros estando desde nuestro punto de partida logramos empezar a establecer esta articulación ¿por qué? porque lo que nosotros estamos buscando y que se debe buscar como tal es de que dentro de los distintos niveles del gobierno para que existe una adecuada articulación gubernamental se debe dar una énfasis o una incidencia en la accesibilidad a la información y aquí vamos a la accesibilidad a la información si no sabemos si no sabemos a quién le corresponde hacer algo a quién le corresponde ver los temas de educación a quién le corresponde ver los temas de salud a quién le corresponde ver los temas de vivienda los temas de transporte cómo nosotros podemos llegar a articular de manera adecuada para que se puedan crear los mecanismos necesarios ahí estaba comentando muy bien Jorge respecto a que nosotros estamos cogiendo en cuestiones de gobernabilidad temas de gestión pública ¿por qué? porque muchas veces recurrimos al sector privado o a las empresas como una forma de dar nuestra manera de poner en la palestra o en la vitrina cuáles son las necesidades que podamos tener entonces hay cuatro elementos fundamentales que incluso lo hemos estado analizando y siempre lo hemos visto como articulación gubernamental que se deben tener en cuenta cuáles son los principales problemas y las necesidades que se deben tratar de tener para un posible cierre de brechas y dentro de estos principales problemas logramos detectar de que no existe una articulación adecuada entre lo que se quiere proponer a nivel distrital a nivel provincial y las necesidades que hay hemos visto en la en la participación o en la fecha anterior que nos comentaba el ponente que nuestra Amazonía es un cementerio de proyectos y hoy el expositor nos ha embelecido nos ha mostrado el por qué sucede eso dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos en proyectos acuícolas con verdaderos sistemas que puedan funcionar para ellos no creándoles nuevas infraestructuras sino mejorándoles lo que ellos ya tienen en proyectos que puedan ser de mejora o el turismo ecológico que pueda promover un poco más la trazabilidad o el medio de transporte dentro de la zona la accesibilidad que pueda existir y poder ir dándoles a ellos las pautas o las herramientas para que puedan ir implementando y puedan ir mejorando y qué es lo que debemos hacer nosotros como entes o como empresas del Estado como empresas privadas lo mencionó muy bien el alcalde es brindar esas herramientas para que se pueda articular de manera adecuada muy bien nos hablaba el expositor sobre cómo podemos lograr esto y nos planteaba siete puntos bien interesantes nos hablaba desde el punto de vista de desarrollando capacitación o capacidades de los gobiernos regionales con los diferentes gobiernos y eso ¿cómo lo hacemos? sin más ni menos que brindándoles el conocimiento o dándoles las herramientas para que puedan acceder a la información las diferentes personas ¿por qué? porque el sentido paternalista que quizás muchas veces se ha venido llevando en diferentes circunstancias en los diferentes manejos de los conflictos de la estrategia social de la gestión social en las diferentes empresas nos ha llevado a articular de una manera mucho más centrada el que nosotros como dice la frase ¿no? no hay que pescar y darles el pescado sino hay que enseñarles a pescar entonces dentro de ese gran proceso es que debemos manejar datos nosotros trabajamos con 120 comunidades nativas en este caso que son colindantes con el oleoducto norperuano y nosotros trabajamos con las diferentes localidades a nivel nacional tenemos en diferentes en costas sierra y selva tenemos diferentes locaciones y nos da a nosotros la oportunidad de poder ir brindando las herramientas y tratando de otorgar algunos programas que permitan esa articulación de manera adecuada ¿cómo? consolidando de manera positiva las autoridades haciendo que cumplan un rol estratégico haciendo que cumplan un rol protagónico haciendo de que asuman ese rol como tal y que no que la empresa sea la prioridad y que la empresa trate de de imponer algunas cosas dentro de una realidad de quién es más que los mismos los mismos elegidos por la ciudadanía conocen porque son personas que ya están en el lugar y saben detectar las necesidades muy bien nos hablaba nuestro amigo Liner respecto a cuáles son las principales necesidades y el poder tener este tipo de seminarios nos permite poder saber en dónde se debe priorizar los niveles de cercanías al ciudadano o dónde se debe priorizar las llegadas reales para no caer en el error pensando de que lo que funcionó en una parte de la empresa o en una parte del estado pueda funcionar efectivamente o eficazmente en los lugares donde se está teniendo las necesidades la elaboración de programas en base en los presupuestos nos hablaba el expositor de que es tan amplio el bagaje y tan amplio lo que uno tiene que ver para poder presupuestar que hasta incluso de los mismos alcaldes a la Defensoría del Pueblo y a los que estamos participando en este seminario no nos alcanzaría el tiempo para poder ver cuáles son esas jerarquizaciones y esos niveles a los cuales tenemos que llegar de priorizar tendremos que hacer foros de foros para saber desde la perspectiva de una institución gubernamental o no gubernamental cuáles son las prioridades de la perspectiva de la empresa privada cuáles son sus prioridades de la perspectiva de la municipalidad cuáles son sus prioridades en realidad debemos nosotros ser más humanos y detectar las necesidades en cuanto a la persona para poder articular de manera adecuada no debemos ver las necesidades tanto de infraestructura o de salud sino dónde debemos articular de manera direccional tanto horizontal como vertical para poder darle el énfasis de dónde se debe dar la mayor fuerza de voz para poder empezar a trabajar de manera entonces es ahí donde entramos nosotros de manera articuladora con las diferentes instituciones que nos involucramos a tratar de saber cuáles son las diferentes realidades que podemos depender o podemos tener y poder nosotros empezar a evolucionar hacia el sentido que antes eran actividades efímeras actividades a mediano y largo plazo entonces nuestra Amazonía es increíblemente diversa en recursos y tan diversa que a veces la estamos depredando nos hablaba del nivel de depredación y la importancia de que exista una articulación gubernamental nos está permitiendo a nosotros ver qué necesidades y cuáles son los principales inconvenientes que puedan existir desde poder ingresar a un sistema para poder conocer si se están ingresando de manera adecuada los proyectos hasta poder saber a quién de los ministerios o de las instituciones tanto gobiernos regionales como municipales o como ministerios se deben trasladar los proyectos entonces si hay un desconocimiento general incluso hasta uno mismo como profesional puedes conocer porque no es especialista en el tema puede ir a la misma constitución y puede ver cuáles son los roles que cumple cada una de las instituciones que tratan de sobrellevar la gobernabilidad o el gobierno a nivel local en la constitución lo habla la constitución nos dice nos detalla cuáles son y después ya viene el desarrollo con distintas normativas que te va brindando Jorge muy bien nos decía cuáles son las actividades en las cuales se puede involucrar una municipalidad cuáles son las actividades en lo que se puede involucrar una empresa privada porque no podemos dejar de tener cuál es el mecanismo o el objeto social de una empresa entonces es ahí donde nosotros entramos a tallar un poco más ¿no? fue muy interesante que nos hagan ya estás con el tiempo sí sí fue muy interesante que nos hagan el expositor también sobre el tema de los tres componentes elementales ¿no? el estado y ese es un componente de lo que es la relación tripartita el estado la empresa y lo que es la autoridad o la comunidad que en este caso las autoridades cumplen el rol de comunidad entonces en esos tres componentes que somos partes todo del estado como tal debemos poner el énfasis de que nuestra articulación gubernamental se enfoque a que cada quien pueda cumplir el rol que le corresponde y poder tejer los puentes o mecanismos suficientes para que puedan empezar a funcionar o poder hacer que nuestro sistema tenga un mayor énfasis y una prioridad al momento de poder ejecutar entonces ya para poder cerrar es principal y me pareció súper interesante que la estrategia debería ir enfocada hacia las necesidades de la ciudadanía más no hacia las necesidades que pueda tener que superar en infraestructura o diferentes cosas el estado o lo que se tiene como proyectos dentro de una determinada localidad muy bien muchas gracias gracias Gabriel por tus comentarios este bueno a continuación hemos recogido este preguntas del del público y las hemos tratado de agrupar yo voy a formular estas preguntas y después vamos a hacer una nueva ronda incluyendo al expositor para que puedan dar este digamos nuevos alcances respecto a estas preguntas dudas inquietudes que han surgido de parte del público cada ponente y expositor van a tener alrededor de 8 minutos para poder comentar las preguntas son las siguientes ¿cuáles son los principales cuellos de botella en la articulación gubernamental? este incluyendo a los gobiernos regionales locales y el gobierno nacional y cómo se pueden resolver la segunda pregunta es sobre el centralismo limeño se replica entre los gores con los gobiernos locales y la tercera pregunta es ¿de qué manera se podría viabilizar los proyectos de mayor urgencia para el cierre de brechas en las comunidades nativas? bueno para responder estas preguntas y hacer una nueva rueda de participación empezamos nuevamente con Walter Heredia adelante Walter te escuchamos muchas gracias Maite ¿cuánto tiempo dispongo para tratar de atender la mayoría de las consultas por favor? son ocho minutos por cada uno bien primero me parece sumamente rico este diálogo entre el alcalde el representante del pueblo y el funcionario Petro Perú yo creo que cada uno ha aportado con elementos muy valiosos yo rápidamente voy a comentar alguno en el ánimo no de responder sino más bien de plantear puntos que creo que debemos trabajar de manera conjunta en primer lugar en relación a las inquietudes del alcalde ciertamente la producción de arroz y maíz implican deforestación implican un gran uso del agua y muchas veces implican un gran uso de agroquímicos entonces estamos hablando de una actividad que tiene una serie de retos vamos a decirlo así para entrar en un enfoque de sostenibilidad pero nosotros no le vamos a decir a los productores deja de producir lo que te permite tu ingreso familiar lo que te permite mantener tu familia lo que nosotros le queremos decir es que esas actividades deben tratar más bien de enmarcarse de controlarse hasta donde sea posible transformarla como actividades que entren en un enfoque de sostenibilidad y un enfoque digamos que no impacte en el medio ambiente ¿por qué? porque hoy el Perú y el mundo avanza hacia productos productos que no impacten en el bosque productos que sean naturales productos que sean sanos la pandemia ha obligado a todos los países en el mundo y a los mercados mundiales a que estos son los productos que van a tener viabilidad en la economía mundial y también nacional entonces ¿qué podemos decirle a usted señor alcalde y a sus productores? por un lado avancemos en este proceso de transformación avancemos en un proceso de diversificación productiva la Amazonía nos da gran cantidad de recursos ustedes han aprovechado dos pero estoy seguro que en su territorio la agricultura como otras actividades pueden brindarle a usted una diversidad de otras oportunidades económicas y en ese sentido que recogemos la experiencia de otros productores que me ha tocado a mí acompañar en otras zonas debíamos un poco también pensar en dos elementos claves que son de carácter tecnológico uno que son los sistemas agroforestales la agroforestería muy bien el desarrollo rural un desarrollo rural que aproveche el bosque en pie con sistemas agroforestales que permiten contribuir a la dieta familiar a la alimentación familiar a la agricultura familiar pero que también nos permiten producir productos que van a los mercados locales nacionales e internacionales con todo gusto yo podría darle ejemplos referentes el tiempo no me lo permite pero creo que hay alternativas y lo que es también el manejo forestal comunitario quizás en su zona habrá pocos bosques bosques pero el manejo forestal comunitario es algo que también nos permite una serie de servicios ecosistémicos que generan ingresos así sean pocos bosques nosotros hemos trabajado en zonas de territorios donde todos son comunidades nativas indígenas y territorios donde hay productores de café de cacao de castaña etcétera etcétera de frutales entonces las alternativas existen y ahí creo que es importante en esta perspectiva de transformación y diversificación productiva tener como eje la economía familiar la economía familiar en el mundo está siendo la alternativa para el desarrollo rural y creo señor alcalde que ahí es donde usted debe focalizar sus esfuerzos y ya que el colega de Petro Perú ha hablado yo creo que ahí viene justamente algo en el que yo coincido y quiero resaltar es que para la mayoría de nuestros agricultores hay dos puntos críticos uno la asociatividad no tenemos una cultura de asociatividad tenemos cooperativas muy pocas asociaciones de productores muy pocas y débiles y nosotros logramos que con recursos por ejemplo de Petro Perú o del Estado o de la cooperación internacional generamos líderes en asociatividad vamos a dar un paso muy importante porque un agricultor solo nunca va a poder llegar lejos los agricultores sobre todo en las zonas más distantes tienen que estar organizados tenemos que desarrollar toda una cultura de asociatividad y eso se logra mediante dos cosas muy concretas la asistencia técnica que pueden dar el gobierno local el gobierno regional los ministerios pero también que hay empresas en mi territorio señor ustedes ayúdenos a desarrollar nuestra capacidad técnica no solamente con cursos sino con pasantías yo he sido parte de varios proyectos que han generado las pasantías son un salto gigantesco porque el productor habla con productores de otras zonas de regiones similares donde les demuestran que si es posible si es posible muchas veces el agricultor cuando está solo en el campo piensa que no tiene alternativas y cuando conversa y ve que otros productores de otras regiones no han logrado ahí nace realmente no solamente la esperanza sino la convicción para traducirla en acción en el desarrollo eso es lo que yo diría en relación a a lo que comentaba el alcalde y debo decir también que hoy en día las empresas bueno Petro Perú es una empresa pública nacional pero que también el estado peruano tiene compromisos nacionales e internacionales y hoy día las empresas privadas sobre todo los países desarrollados están buscando dónde acreditar que están cumpliendo con los compromisos que Inglaterra Alemania Noruega etcétera etcétera han asumido y que los obligan a ellos porque en esos países sí funciona la ley y ellos están obligados tienen muy poco tiempo para demostrar que están contribuyendo a no generar más gases de efecto invernadero a contribuir con el mantenimiento de la Amazonía esa es otra oportunidad que generalmente no la vemos pero existe el presidente Biden apenas asumió creó el fondo LIS el fondo OJA con mil millones de dólares para empezar donde ha convocado a las principales empresas del mundo para incrementar este fondo a todos aquellos que contribuyen a un enfoque de sostenibilidad y a todo lo que es capturar el carbono que impacte en el cambio climático yo considero que existen oportunidades si el gobierno local articula con el gobierno regional y con los sectores oportunidades existen y si en mi territorio hay empresas públicas o privadas están obligados no es una cuestión de buena voluntad es una obligación es un compromiso del Estado peruano a nivel mundial ahora yo considero también que lo que decía el el defensor del pueblo me parece muy importante y aquí tenemos que partir que la defensa de derechos como estoy seguro que lo dice lo sabe el representante de la gente y el pueblo para que no sea un tema lírico para que no sea un tema de norma para que realmente se traduje en la realidad tiene que traducirse en la vida en la economía y en la producción de la gente ¿a qué voy? hoy en día la mejor defensa de los derechos es haciendo que en los territorios en el sector rural también en la ciudad las actividades económicas cumplan con los que también son compromisos nacionales y mundiales ¿a dónde voy? hoy en día Walter disculpe ya estás con el tiempo sí bueno termino entonces diciendo algo que tiene que ver con el tema de la trazabilidad y la certificación que obliga que las actividades económicas cumplan con estándares sociales del respeto de los derechos de los trabajadores con estándares ambientales y con estándares económicos termino diciendo que el tema de la articulación que es el que nos convoca hoy día la opción es partir de un enfoque territorial la mejor manera de combatir el centralismo es hacer que nuestros gobiernos locales gobiernos regionales hagan respetar su autoridad en el territorio y eso implica construir desde abajo hacia arriba agendas de desarrollo territorial donde uno identifica cuáles son las prioridades de mi distrito cuáles son las prioridades de mi provincia cuáles son las prioridades de mi región pero también yo identifico cuáles son las trabas y los cuellos de botella que me están impidiendo lograr esas prioridades bueno este es un tema que podría dar más nosotros con todo gusto como madre de Dios podríamos compartir cómo lo estamos haciendo no creemos que tenemos todo resuelto pero sí queremos construir una hoja de ruta que nos permite la articulación para bueno me pareció también interesante la pregunta del público pero bueno ya no vamos a tener tiempo esto de cómo se extraban estos cuellos de botellas en la articulación gubernamental yo creo que nosotros como gobiernos locales gobiernos regionales y las organizaciones indígenas tenemos una serie de hechos que hay que hacerlo respetar el centralismo existe porque muchas veces le dejamos el territorio nosotros tenemos competencia que tenemos que hacer valer y respetar si un proyecto viene a mi territorio y no responde a mi prioridad señores ustedes no entran así tengan los millones que tienen no entran no nos interesa porque eso no va a contribuir a la calidad de vida de nuestra población gracias gracias Walter pasamos entonces con el alcalde Gina Linares que también tiene ocho minutos alcalde para para responder a las preguntas que formuló el público o hacer algún otro comentario adelante alcalde alcalde Gina me escucha alcalde sí sí solamente quería agregar porque creo que lo que hay que hacer es respetar las agendas de desarrollo que todas las públicas privadas se ajusten a las agendas de desarrollo territorial no se puede decirle no decirle bien entre pero estas son estas prioridades esto nosotros hemos dicho como prioridad para mejorar nuestra producción y la calidad de vida de la población esa es la idea gracias ok Walter muchas gracias bueno mientras vamos solucionando el problema de conexión con el alcalde Gina que ustedes saben que es complicado la conexión con las comunidades orarinas a veces vamos a ir pasando con Jorge Mendoza de la Defensoría para que también pueda responder a las preguntas del público adelante Jorge muchas gracias Maite para la Defensoría del Pueblo es importante este tema de la de la priorización y que el representante Petro Perú digamos manifestaba las dificultades en que se puede caer al momento de hacer la priorización y ahí esto en realidad también tiene que ver con las con las habilidades en la gestión pública y por eso la Defensoría del Pueblo considera muy importante que los funcionarios las autoridades estén capacitándose en esta materia porque en realidad hay que la priorización de 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 qué es lo que voy de qué es lo que vamos a abordar requiere competencias y habilidades que no se obtienen así nomás requieren requieren fomentarlas y para eso por ejemplo los gobiernos locales y en el Estado se tiene la la planificación se tienen los planes estratégicos institucionales y el plan operativo institucional que permite operativizar los planes estratégicos y tenemos un plan bicentenario que es digamos el documento guía que permite que las instituciones podamos planificar nuestra nuestro desarrollo y es cierto lo que nos decía Walter Heredia es importante que haya un enfoque territorial y para eso creo que es importante también que se pueda conocer cuánto se ha avanzado en materia de zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial a nivel de a nivel de provincia a nivel de provincia distrito que permita digamos que las autoridades puedan desarrollar las actividades que permita este ordenamiento y creo que como lo decíamos en la en la exposición que hacíamos es importante que para la la atención de las prioridades podamos articular porque las prioridades que podamos tener el alcalde provincial por ejemplo es el alcalde la autoridad en su territorio a nivel de la provincia entonces es importante que la que la autoridad el alcalde provincial sepa que cuál cuál es la fotografía de la fotografía en materia de derechos y eso tiene que ver con derechos de libertad pero también con derechos sociales económicos y culturales y cuál es la fotografía que tiene él de su de su realidad y eso digamos requiere un trabajo previo técnico de generar diagnóstico y eso es parte justamente de la gestión pública ¿no? de cómo generamos diagnósticos y bueno el defensor del pueblo también en varios momentos ha señalado que en el Perú hay una debilidad en la gestión pública para generar data estadística quiero compartir miren por ejemplo solamente para ver un tema que puede ser de competencia y es algo que hemos que hemos tratado el tema de la de la violencia tenemos aquí de la página del MINSA hemos entrado a la página del MINSA para ver el certificado nacido vivo y miren en el grupo etario de uno a catorce años entre enero y hoy día tenemos cuatrocientos sesenta y seis niñas violadas en el Perú entonces dígame si esto no es un tema a priorizar por parte de las autoridades en Amazonas tenemos nueve el mayor la mayor cantidad se concentra en Loreto con ochenta y cinco Lima tiene cincuenta y cinco Amazonas tiene Loreto Amazonas perdón tiene nueve Huánuco tiene dieciocho Madre de Dios tiene cinco esto solamente entre las edades de uno a catorce si le agregamos eh información de quince a diecinueve donde pueden haber también eh niñas y adolescentes violadas la cifra miren llega a veintidós mil trescientos noventa y un niñas y adolescentes gestantes esta es información que está en el en el Ministerio de Salud y eh desde la Defensoría del Pueblo también se ha hecho eh un llamado de atención a las autoridades les mencionaba les hacía referencia a los informes que ha elaborado la Defensoría del Pueblo y y desde este espacio con la información que les acabo de dar ahorita ¿no? creo que eh merece una preocupación particular que puede ser prioritaria eh los derechos de nuestra niñez gracias muchas muchas gracias Jorge por por las respuestas a las preguntas y los comentarios eh quisiera confirmar que el alcalde ya esté conectado nuevamente para poder darle este los ocho minutos que le corresponden alcalde nos escucha alcalde Gine bueno creo que todavía seguimos este sin conexión con el alcalde en todo caso pasamos contigo Gabriel mientras seguimos tratando de reconectar con el alcalde si si bueno es bien interesante siendo parte del del estado que surjan ese tipo de preguntas no la pregunta donde están los principales pollos de botella si el centralismo es una parte fundamental de que quizás no se puedan ejecutar algunos proyectos y un tema de cómo se podrían centralizar o de qué manera se podrían centralizar los proyectos no en realidad y es algo que el ponente también ha estado hablando es de cómo nosotros podemos agenciar o gestionar de manera adecuada los proyectos de desarrollo que se puedan tener la cadena de valor que existe en la Amazonía es muy compleja puede haber muchos productores pocas personas para demandar o hay uno que va y recoge en la producción de todos y les pone el precio que para él considera pertinente y no se da una equidad en cuanto al manejo económico que debería moverse en la zona entonces en realidad nuestro sistema y no es algo crítico dentro de lo que son los mecanismos del Estado nuestro sistema nos ha hecho de alguna u otra manera pensar que los proyectos que podamos ejecutar en diferentes regiones que puedan tener sea Madre de Dios sea Amazonas sea Loreto puedan funcionar de manera paralela o puedan funcionar en los diferentes lugares la diversidad de recursos y la diversidad de tierra la diversidad de ambiente que existe en nuestra Amazonía es inmensa o es tan grande que entre una comunidad y otra y así parezca exagerado puede variar así la comunidad esté una al lado de otra entonces muchas veces nos centramos tanto en querer ejecutar o querer desarrollar proyectos que no son viables dentro de nuestra Amazonía o no son viables dentro de nuestro territorio nuestra zona de influencia por el simple hecho de no ir a campo a poder conocer la realidad que existe es más el censo que se efectuó en el 2017 tuvo sus complejidades y hubieron algunas situaciones o algunas comunidades en las cuales nosotros tenemos de alguna u otra manera llegada y nos comentaban de que no habían podido llegar a poder hacerles el censo entonces ¿qué es lo que sucede? empiezan a hacer estimaciones y por evitar el que se pueda desarrollar realmente el trabajo de campo y ahorrar algunos tiempos es que no se llega a establecer la data real u oficial entonces nuestras autoridades son aliados estratégicos dentro de la ejecución de los proyectos que deberíamos tener y las actividades que se desarrollan deberían ser plasmadas a mediano y en corto plazo porque cinco años es suficiente para poder ejecutar hay herencia de proyectos que pueden durar ocho diez años nosotros como empresa nosotros como PetroPerú lo que estamos tratando de hacer es también idear algunos mecanismos que puedan facilitar el poder articular proyectos que incluso ya estamos nosotros involucrándonos un poco más en lo que puede hacer obras por impuesto entonces vamos vamos entrando en actividades que puedan ir de alguna u otra manera a cierto sinergia con las diferentes instituciones los niveles del estado para poder especificar o especialmente sacar lo que puedan ser los proyectos priorizantes pero lo principal en esta pregunta es que el cuello de botella muchas veces no está en que pueda llegar o no al estado sino en la idea o en el en el proyecto cuando se quiere empezar a originar cuando se trata de sacar un proyecto adelante hay tantos mecanismos y tantos formatos que llenar que el desconocimiento nos lleva al error y esa es una gran falta que tenemos muchas veces cuando hablamos en las comunidades nosotros le decimos oye no tú estás equivocado no 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 es no es pertinente el poder decir que alguien esté equivocado no no el desconocimiento nos puede llevar al error y eso nos hace ver de que muchas veces en nuestras empresas en los mecanismos del estado pensamos que el llegar a poder a tratar de llevar a un tipo de desarrollo puede ser fácil pero todas las complejidades tanto por ejemplo ahorita lo estamos viendo de conectividad de transporte de traslado de nuestro personal de las facilidades para abastecimiento de las facilidades para poder hacer un levantamiento real de un diagnóstico pues desde ahí se parte y ahí es cuando se empieza recién a dar cuenta dónde son tus posibles pollos de botella cada uno de los puntos y cada una de las comunidades ya nos estaba hablando ahí Jorge respecto a a lo complejo que puede hacer una determinada un determinado tema nos hablaba un poco de la violencia en sus diferentes aspectos y con números bastante fuertes e impactantes entonces imagínense que esos son los registrados los no registrados cuánto será quizás hasta el doble o quizás hasta el triple entonces muchas veces el desconocimiento nos lleva al error y es importante que los códigos de botella están muchas veces desde el origen de los mismos proyectos para poderlos hacer aterrizar en los mecanismos que nos facilitan el Estado entonces es ahí donde la articulación gubernamental que tenemos las diferentes instituciones debemos entrar a detallar para facilitar los mecanismos y darle el interés o las herramientas que permitan articular en la comunicación en la estrategia en el desarrollo como una película en la preproducción en la producción y en las críticas o postproducción se puedan ejecutar la mayor cantidad de proyectos entonces esas agendas concertadas esas agendas de desarrollo deben ser alineadas a cada realidad entonces y ahí es cuando vamos a empezar a ver que los principales coñeros de botella está quizás en que los mecanismos o la complejidad que te puede dar el Estado quizás no sea tan aterrizada a la complejidad que pueda tener un distrito o una provincia entonces es ahí donde muchas veces entramos a tallar para poder saber si realmente lo que nosotros estamos tratando de hacer dentro de este tejido social de articulación está siendo efectivo o no entonces este tipo de eventos donde podemos aterrizar y compartir ese intercambio de información y en vivo darnos cuenta de las dificultades que muchas veces parece simple en nosotros que se nos vaya un ratito el internet y en tres minutos o en dos minutos presentamos una queja y se soluciona pero miren es ahí donde muchas veces en el poder desarrollar y en el desconocimiento de las herramientas que debemos tratar de llevar para ejecutar es que caemos en no poder facilitar o poder trasladar los proyectos priorizados de nuestras comunidades o de nuestras autoridades hacia el Estado Gabriel ya terminaste con el tiempo cerrado muchas gracias gracias Gabriel por tus por las respuestas y los comentarios vamos a intentar nuevamente conectarnos con el alcalde Gine no sé si ya pudo ya nos escucha alcalde está conectado lamentablemente no no hemos podido retomar la conexión con el alcalde Gine Linares el alcalde nos escucha sí sí a ver sí a ver hola sí ya le escuchamos alcalde sí tiene tiene ocho minutos para para responder a las preguntas y hacer algo bueno el tema de la conectividad estamos un poco sufriendo también aquí en Loreto pero bueno estamos ya conectados bueno al respecto sobre el tema principal de los proyectos en este caso el cuello de botella como dice la pregunta tanto a nivel del gobierno nacional y de los gobiernos regionales principalmente el problema que tenemos es desde el inicio del proyecto las municipalidades nosotros por ejemplo iniciamos un proyecto en infraestructura educativa ¿no? un colegio emblemático por ejemplo pero ya sabemos a qué dirección vamos a tocar las puertas en este caso ¿no? a qué entidad nacional en este caso vamos a ir en este caso nosotros principalmente tocamos la puerta del PRONIET o del Ministerio de Educación entonces desde ahí desde desde el que llegamos a las oficinas ya del Ministerio de Educación designado al PRONIET cuando nos mandan ya estamos ya en un problema ni siquiera tenemos todavía el presupuesto para su ejecución ya estamos con el juez de bote con el problema entonces principalmente es ya por ejemplo que nos piden los requisitos las observaciones a por lo que vamos a decir entonces si no tenemos un proyecto que esté prácticamente saneado ¿no? con diferentes problemas ni eso se ha podido concluir o hacer en este caso mucho menos vamos a tener el presupuesto entonces el problema principal en este caso sería uno de los temas es el saneamiento y la asignación presupuestaria entonces ¿cómo podemos nosotros ejecutar un proyecto así? nosotros tenemos en reunión de comunidades nativas hemos propuesto al gobierno nacional con los diferentes viceministros de hidrocarburo iniciamos el proyecto iniciamos el saneamiento físico legal era la propuesta antes de la pandemia después de la pandemia y hasta ahora entonces ¿cómo podemos realmente que esto sea se apruebe que esto acepten no? no primero tienes que sanear primero tienes que hacer tu saneamiento físico legal mientras eso no podemos asignar ningún presupuesto pero presentamos nuestro saneamiento y vienen las observaciones las observaciones y nos pasamos el año y no podemos ejecutar nada en absoluto en tema infraestructura educativa entonces ¿cuál es la propuesta? como le decimos nosotros tenemos la propuesta vamos ejecutando el proyecto y vamos saneando el proyecto entonces no tuvieron ningún inconveniente las comunidades nativas están viendo que su proyecto se está ejecutando y tienen al menos ya con qué contar en el futuro para los los jóvenes los niños que puedan estudiar en estas infraestructuras educativas en los colegios entonces como le decía tenemos la propuesta nosotros que estamos haciendo esperemos pues que también nos den alguna alternativa de solución bueno en el centralismo tanto en el gobierno nacional gobierno regional muchas veces los gobiernos regionales cuando nosotros acudimos a los gobiernos regionales peor ahí ellos tampoco quieren transferirnos presupuesto para nuestros proyectos muchas veces un gobierno regional y el gobierno nacional debería preocuparse por ejecutar obras de gran infraestructura de grandes presupuestos muchas veces hasta el gobierno regional quiere ejecutar obras de 400 mil de 300 mil soles y que eso sería la competencia de los gobiernos locales como nosotros como los distritos entonces con eso no tuviera ninguna carga el gobierno también tuviera menos carga y dándonos a nosotros ya prácticamente para la competencia para su ejecución o la responsabilidad que tuviéramos pero muchas veces ellos quieren hacer todo y no se alcanzan para poder desarrollar como debe ser y ellos muchas veces estos proyectos fracasan quedan inconclusas dentro de los gobiernos regionales que tenemos hay muchísimos proyectos inconclusos porque por la razón que ellos quieren ejecutar y no dan la responsabilidad en este caso a los gobiernos locales o a las municipalidades distritales entonces también no es un es un problema todos quieren centralizar en ellos y nosotros hay que ir mirándoles y viendo lo que ellos quieran hacer lo que mejor les parece entonces también ese centralismo debería destrabarse deberíamos dar su responsabilidad a cada a cada nivel de de gobierno tanto local no provincial distrital sería importante entonces eh sobre el tercer punto disculpe le queda un minuto por favor sobre el tercer punto lo que dice cómo podemos realizar los proyectos de mayor urgencia en las comunidades nativas en el cierre de brechas de mayor urgencia podemos hacer por ejemplo unos proyectos que está en el cierre de brechas eh el tema de las pisigranjas el tema de los caminos vecinales que rápidamente de repente podemos hacer estos proyectos y podemos ir cerrando brechas ¿no? ya en el tema educativo que es un poco complicado pero podemos hacer los caminos vecinales las chacas productivas las hortalizas las pisigranjas y que eso le le sirve de mucho a nuestras comunidades nativas muchas veces en nuestros pueblos ni siquiera ellos pueden comer dos tres veces al día muchas veces ellos están solamente viviendo con su masato pasan el día o comen una vez al día entonces yo pienso que deberíamos dar mayor atención en estos proyectos de seguridad alimentaria y que ellos puedan vivir también mejor y sean mejores alimentados los niños y que puedan estudiar de ahí tener jóvenes de nuestras comunidades nativas pues que tengamos también profesionales ¿no? entonces yo pienso de esa manera que podremos apoyar bastante con urgencia y estaríamos cebrando brechas pues si hacemos cosas inmediatas no a largo plazo los proyectos que podemos hacer por ejemplo en caminos vecinales en chacras productivas en pisigranjas inmediatos no esperar un año dos años ni tres años entonces de esa manera yo creo que estaríamos mejorando la calidad de vida de nuestros hermanos muchas gracias muchas gracias alcalde por su participación y comentarios bueno antes de cerrar el evento quería un poco reflexionar sobre algunas cosas algunas conclusiones importantes de las cuales se han hablado hoy día una de ellas es que el desarrollo amazónico requiere alianzas estratégicas entre el sector gubernamental el sector privado y la macro región otra de las conclusiones de esta tarde es que se debe fortalecer el mercado local especialmente agrícola con proyección hacia afuera y finalmente que para una necesaria articulación se debe establecer con claridad la responsabilidad de cada uno de los actores sociales del desarrollo esto implicará delegar poder dar recursos y poner énfasis en fortalecer aquellas articulaciones que son débiles o están ausentes ya sea con capacitación normativa etcétera ¿no? bueno esos son digamos algunos temas importantes que queremos resaltar y con ello queremos cerrar el día de hoy en el seminario no quiero cerrar el evento sin antes decirles que los esperamos este 22 de julio en la tercera fecha de este seminario se estará compartiendo mayor información en las redes sociales de Petro Perú y de la Universidad Continental estamos compartiendo en este momento el enlace de la encuesta sobre sus opiniones del evento la cual estará disponible solo el día de hoy recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y las constancias serán emitidas a sus correos en un plazo de 30 días posteriores al evento o sea han habido muchas consultas en el chat pero todavía hay 30 días posteriores y en estos 30 días se les hará llegar la constancia pero eso sí no olviden llenar la encuesta agradecemos finalmente a los panelistas y el expositor que nos acompañaron esta tarde por sus importantes reflexiones muchas gracias Walter Heredia Jorge Mendoza de la Defensoría la Alcalde Gina Linares y a Gabriel y finalmente damos por concluido este segundo día del seminario propuestas para el desarrollo local en el área de influencia del oleoducto norperuano y agradecemos a todos los que se conectaron vía Zoom y a través de redes sociales por su participación por todas las preguntas que nos llegaron y de parte de la Universidad Continental y de PetroPerú les agradecemos su participación el día de hoy muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes muchas gracias también muchas gracias muchas gracias gracias